Presupuesto 2024 Con el objetivo de continuar promoviendo la transparencia y la calidad del gasto, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda continuó este día el análisis del Presupuesto 2024. Los diputados de la Sala Legislativa de Finanzas se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y NACIF, la Asociación de Desarrollo Integral San Juyub, Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, Asociación Futuro Vivo y con la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos. Además, participaron los representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el colectivo Artesana. Este ejercicio de transparencia permite a los legisladores escuchar a las autoridades de las diferentes entidades, así como fiscalizar los avances de la ejecución de los fondos asignados para el presente año. Asimismo, conocen la proyección presupuestaria para 2024 y en qué proyectos lo invertirán, esto con la finalidad de transparentar el uso de los recursos y la calidad del gasto en beneficio de las familias guatemaltecas. En el proceso de análisis, cada una de las audiencias públicas que desarrolle la Sala Legislativa será transmitida en vivo por medio del Canal del Congreso y su multiplataforma informativa. Un Congreso dinámico que vela por la calidad del gasto, la rendición de cuentas y el uso correcto de los recursos. Presupuesto 2024. Congreso de la República.